hola hola cómo están bienvenidos una vez más al canal la saludada y bienvenidos una vez más si eres nuevo sabes que tienes que hacer lo único aquí en la esquinita presionar donde estás suscrito y listo es gratis y no te cuesta nada en algún punto me ayudan a mí y también no olvides activar tu campanita de notificaciones para asegurarte que te llegue cada vez que suba vídeos y no te pierdas de ninguno también no olvides a regalarme ese sí ese hermoso like el que me deja el cual me deja saber que les está gustando el contenido bueno después de un gran tiempo que he desaparecido de aquí en youtube por fin el anime he tenido unos que otros vídeos aquí uno los he subido uno no los he subido y bueno he estado así muy ausente en todas las plataformas pero trataré de estar más activa ya últimamente tengo muchas cosas planeadas pero bueno este no es el tema de hoy así es que vamos a comenzar como vieron en el título hoy les traemos a hoy les traigo un hoy les traigo el vídeo de mis productos terminados los cuales algunos ya los tiene pero la mayoría trate de guardarlos aquí y aquí nos vamos aquí a los voy a estar sacando así como a como salgan no organizados ni nada porque todos los tengo en una bolsa así es que comencemos para no salir aquí por aquí aquí tengo algunos productos aquí tengo el es donde los voy a tirar a poniendo para ir tirándolos así que no piensen que los estoy tirando a la basura que al piso nada más bueno lo primero que sale es este a ser inspeño mes de morphe me gusta por el olor que te deja y ya lo compré este ya está casi a media botella del otro me gusta por como les digo por el olor pero en sí si eres piel grasa bueno yo siento que mi piel es excesiva se excede de grasa y a mí no me ayuda mucho a matificar no sé si lo estoy usando mal o no pero pues por sí yo sí lo uso con el digo me gusta el olor que me que me deja que sale del leyes es como una brisa fresca así es que este es el primero en segundo vamos a hablar de maquillajes y no sé si van a estar saliendo más de la misma marca no sé si me escuchen pero he comprado varios de la marca de l'oreal incluso tengo creo que es uno que estoy usando que es el que traigo puesto no sé si se mire bien si me queda el tono no es en el tono el que estoy usando ahorita es el tono 108.2 porque he venido tratando varios colores y unos tan muy oscuros como el ciento punto el 108.5 a me queda muy un poquito más oscuros o entonces me fue bajé dos tonos y siento que ahorita el que traigo así como que va más acuerdo a mí bien y pero si me lo terminé combinándolo con otros y hasta el día de hoy a uno latino exactamente a todos a mis a mis tonos pero aquí estamos para aprender verdad a como dice ese dicho echando a perder se aprende echando a perder se aprende algo así comentenme aquí abajo si saben este dicho el otro que se terminó también y que usé es el 107 y son de la línea de infaligo chrome por como les digo mi piel es grasosa es el 107 y el otro es el 105 hoy si miran como uno ya están totalmente vacíos y ya el 106 los cuales les digo estos son estos tres me quedan muy claros y el 108.5 ese me quedó muy oscuro moviéndonos de maybelline de los de l'oreal ordené muchos también de ahora que estuvieron creo como en 7 dólares que tuvo morphe en la especial la verdad ya tiene como un tiempo que no me he visitado la página de morphe son no sé si los descontinuaron o siguen pero sí si tú te gustan maquillajes como que te den cobertura de media a completa te recomiendo estos me gusta mucho como me deja la piel a en sí también no he encontrado mi tono tengo que combinar dos tonos para llegar a mí al color que que ocupó alguien me quedan más bien alguien me quedan más mal más claros muchos otros pero ahí vamos a ocupe este tono que es el f 190 aquí tienen y es este que se estaba como muy muy clarito y lo combinado con este que estaba muy oscuro que es el f 420 también son de la línea del match son son matificar matificantes es una maquillaje que no se siente muy grueso a pesar de que te da la cobertura no sé pero me encanta si en serio yo encontrará en la combinación y el tono a mi piel en estos la verdad que siento que sería uno de mis maquillajes tal vez diarios para salir pero si acabamos ahora otro de mis se acabó este de l'oréal en el palco un buen corrector este me encanta por la consistencia y yo la verdad siento que le da como la consistencia a los de heart el shape team para mi persona siento que este es un corrector bueno que te cubre que se difumina y no te queda parchoso no te deja nada de eso te deja una buena cobertura si es que en este era el tono 410 almendra solo que siente que está un poquito más oscuro sólo cambie y estoy utilizando estos son los productos que recomiendo este y la última a los maquillajes que he pensado este este todavía tiene la verdad siento que tiene como media botella la verdad no sé si lo voy a terminar bueno más seguro no me lo va a terminar y por eso lo estoy sacando porque este es como ven que es el super stay active wear pero siento que en sí es al gusto de cada persona tengo mi hermana que ella lo usó y a ella le fascina no sé si el de 30 o 36 horas pero a ella le gusta mucho yo a lo personal a mí no me gustó a mí mi favorito de los de maybelline era el de 24 horas el pago un cobrero no me acuerdo super stay algo así se llamaba pero los que tenían como letrita rojas pero sé que los descontinuaron o esta vez se había yo agarrado en el tono 312 contento es mi color pero no me gusta la consistencia que se siente como muy muy gruesa y como en parte donde tienen las líneas de expresión a pesar de que los selles como que al poco rato se te ve como se te marca como si te habías puesto demasiado y eso lo que a mí no me gustó aunque era esta línea era siento que es una de mis favoritas y de las que más uso pero este en mi persona no lo recomiendo si a ti te gustó la verdad que pues me alegro y cuéntame aquí abajito tu experiencia en eso y otro con corrector que se me terminó ya es el de tarte a este elemento light mid sand y éste también me gustaba mucho y les digo que este y el otro con los que me gustan mucho también si no tienes ese si no puedes conseguir el de tarte te recomiendo esos de si el de l'oreal parís ahora voy a hablar de los de los primers de las brevaces estos son para el rostro ninguno de estos es para el lese solo que estos son las en los sizes pequeños que vienen que creo que salen como 14 16 dólares el cual pensé que venía más grande a este primer no digamos que me ayuda sino simplemente mientras como le ponga una capa antes del maquillaje para que me ayude ya ven que yo tengo muchas imperfecciones y muchas aún mis primers favoritos en el plan son los que vienen como en silicón este me gusta por eso no es porque digamos que no era una gran cosa o algo pero es este de maybelline el master prime y éste me gusta ese según que te borra y te minimiza los poros eso sí lo hace eso no lo niego así es que es te recomiendo este y también traté el de smashbox porque como les digo mi piel es muy brillosa y muy con con grasa y este es el foro finish oil of shine control te ayuda a controlar la grasa y el brillo yo lo personal si al momento con lo aplicó siento que es como si miras como te matifica un poco pero durante el día como uno produce grasa no yo la verdad no no duro mucho matificada ni siquiera con el all nighter no me funciona así es que si tú quieres tratarlo trátalo pero si eres de las que no te importa ahorita estoy usando el de maybelline el de baby skin chrome y también el chrome de l'oreal parís trataré de dejarles una foto por aquí ahora otro de esta línea se llamaba super state era mi maquillaje favorito de 16 horas solo que viene líquido compré este solo que me queda muy claro solo pienso y ni para sellar me sirve porque me deja con una piel más más blanca sólo la verdad que para que lo tengo entonces este es en el 312 golden door pero porque éste era mi tono de maquillaje en la base y éste sí me quedaba y éste me queda muy 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 ahora voy a hablar de mis ya saben los este de con spring este sí me encanta me gusta mucho solo que ya tiene mucho tiempo que no lo porque ahí tengo unos que otros os preferí acabármelos allá ven que estos duran mucho verdad a este es el carmel toffee que me gusta mucho este los comprado varias veces me gusta porque es como me gusta porque es muy accesible a nuestro bolsillo si queremos ahorrar verdad también otro country o bronzer también es este este es el cual parte de bronzer yo lo estaba como para contornear y me gusta mucho solo que ya ya lo más no este era en el 0 3 son tan son es de milani y uno que me gusta mucho y que últimamente he usado pero ya necesito comprar otro y éste les lo encuentran en la tienda de dólar que tal antes estaba un dólar ahora está como 95 1 y algo pero es éste de beauty benefits en beauty benefits hollywood con bronzer el cual yo también lo uso el bronzer no siempre lo uso como bronzer sino que lo uso para contornear y éste me ha gustado mucho la verdad que ahora que regrese al dólar o en donde la tienda que lo encontré bueno yo lo encontré en baile free pero no sé si en las otras marines me imagino que también es donde vender pero se los recomiendo también otro producto que me terminó es mi setting spray mi polvo para sellar para contornear es este de Maybelline que es mi favorito es el encerro uno este ya lo he usado como lo he comprado como dos o tres veces solo que como sabía que iba a ser video guardé este y ya casi se me acaba el que estoy usando este este si me gusta porque me me sella bien y me luego luego veo como el cambio la verdad que tienes a puedes acceder a este te lo recomiendo y tratarlo y otro que ya se me acabó bueno no se me acabó todavía tiene poquito pero siento que ya ya no más no porque ya tiene un tiempito conmigo es este que era de Mary Kay y me encantaba mucho solo que ya no alcanzo a ver el nombre este ya se le borró aquí pero era de los polvos que vienen sueltos y me gustaba por ejemplo como de repente yo en tiempo de calor quedarme que sudo demasiado y en esta área del bigote se me cae mucho mi bigote se me cae mucho entonces este lo usaba como para dar un retoque y me daba cobertura solo este me gustaba pero no sé si lo vuelvo a comprar voy a pasar a las pomadas de ceja creo que son si este de la pomada este lo había comprado en el soft brown no recuerdo si me quedaba bien en mi tono o no pero siento que se secó muy rápido también este este es un eyeliner es un gel delineado de la marca us colors para que si lo puedan ver siento que ese lo puedes usar como delineador y tal vez para cuando hacemos el smokey eye ponerlo ahí y sellarlo pero sellarlo bien otro de mis favoritos que me gustan mucho es este el tattoo studio de las cejas 380 lo había agarrado en el color 380 deep brown pero también no me duró mucho se secó muy rápido el producto y la verdad que no sé y también otra que ya no sé si es porque no lo cierro bien o no sé pero el producto este de mi compañera 9000 rosas beauty se me secó y era lo agarrado en el color y boni y yo pues para darle otro uso la verdad les voy a contar que hice le puse poquito ser en spray para removerlo pero la verdad ya no me gustó como me dejaba la ceja porque se hizo como pero de que funcionan bien miren por ejemplo te traigo uno de ella creo que es en el medium brown soft brown por ahí así se llama por aquí les va a aparecer me gusta mucho porque es muy manejable el ese en cuanto te lo estás aplicando y ya cuando dejas de tocarlo así como que se te hace como que se te hace yo que mi piel es muy grasosa siento que me deja muy bien si me dura un buen a unas como cuatro o cinco horas mi piel excesivamente grasa eso ya sabrán que es que tienen piel mi hermana tiene piel seca y a ella le encanta el producto porque una vez le regalé un oso ella lo probó también otro producto que usé estuve estudios ya saben que mis para la texas mis favoritos son los lápices los lápices para más rápido a tener ser más manejable a la vida diaria realmente cuando vas corriendo y no eres muy buena todavía en él este este mes de maybelline new york el tattoo studio la verdad a mí en lo personal no me gustó mucho miren todavía no me lo acabo porque siento que se siente como cera al poco tiempo como que se corre y el uno que sí me encantó mucho es este de ya ven que yo tengo una reseña aquí de uno para las cejas de benefit bueno me gustó pero este lápiz me gusta mucho porque es manejable y todo lo único que no me gusta es que no es de esos que sacan porque ya saben lo único yo toda o pasión de las de antes pero si me gusta me gusta el diseño como viene y que pues uno ya sabe le da una vuelta y va saliendo la punta trae no trae mucho producto está como por este tanto pero la verdad que no importa me gustan me gustan valió la pena me gusta como lo cuando lo encontró lo acabas de aplicar deja como un tipo como el el este de nuevos mil nueve metros acción o como como se te matifica si me entienden y éste los son en el 4 en el número 4 warm deep brown pero no sé creo que cuando yo lo fui agarrada a un que estaban dos a dos números 4 y se miraban diferentes yo no sé la verdad que si te da con lo que dice pero de que tú se usa dura 12 horas y es bueno no sé muy bien si es así me gusta este de me ven también este sí que ven que es como el líquido solo que yo lo aplico con la rocha y este es en este es el gel gel de cejas me gusta porque como que te las acuesta este mucho aparte de que te da como color solo que si aplicas mucho se ve como si te lo vieras nomás tallado con el dedo se me olvidaba este de beauty creations el contouring kit también ya se me terminó bueno los colores que utilizo casi siempre quedaron estos dos y ya también la voy a sacar porque ya tiene un buen bueno hablando de rímel de pestañas ya me he terminado dos y ya voy con el otro que estoy usando a mí en la verdad y este de mebelin siento que para mí estos son mis favoritos ya tiene mucho tiempo utilizando eso si es que no casi desde que tuve mis hijos que son como hace 13 años que estoy utilizando este pero dénse cuenta miren el empaque el tubito con el tubito como es es así como con las letras rosadas casi parecidas a las que tiene el esta famosa sky height me gusta mucho este es la verdad que a mí si siento que me alarga un poco las pestañas y esta que dice que me gusta por él la curvita que trae y no me pega las pestañas y otra cosa es que no es que se me cada vez que te apliques cada aplicación como que se te viene una pestaña porque a mí me ha pasado con otras otros rímel estos son de mis favoritos no sé cuáles son los tuyos porque hay otras diferentes de estas pero estas serían mis favoritas y claro que se las recomiendo verdad ahora moviéndome a los labiales tristemente todos estos de wet and wild me encantan los de wet and wild mi diario digamos que es el give me mocha algo así pero miren estos yo creo que ya tienen tiempo y el otro día los saque y se les quedó aquí el este el cual lo voy a estar reemplazando los voy a estar comprando porque si me gustan y son accesibles el precio el número este es el behind the bleachers que es el 957 el otro es el 926 de very recognized este sí me gusta pero no me gusta me gusta porque te lo aplicas pero no me gusta porque si no te lo aplicas corrido a veces no te lo deja bien se tenía como si no te lo aplicas es bien así es que este en realidad no lo compraría o mental y tal vez no tal vez más para fotos o así y este es el tono 925 nice to fusion que este también me gusta mucho este que les dije el behind the bleachers es como muy muy bonito el tono también lo usaría como un tiempo ya como se acerca al otoño o todo eso y estos tres o estos cuatro que tengo aquí son de vh cosmetics este es creo que fueron ya ni tienen el nombre ya ni existen tal vez en vh cosmetics estos son de los son como con brillos este es como un tono medio morado con brillos y este es como un bronceado so ya eso ya no este lo saqué también porque este sí tiene el nombre pero no lo alcanzo a ver este sí tiene el nombre pero no lo alcanzo a ver no lo alcanzo a ver es como un coral color coral pero lo saqué porque me pasa como el rosa que les acabo de hablar de wet and wild que te lo pasas y como que no se aplica bien y uno de mis favoritos que ya los continuaron este sí me acuerdo de su nombre que se llama jan era mi favorito este salió conmigo en muchas fotos si es que no y pues tristemente llegó a su a su fin a su final pero yo yo entré a buscarlo ya varias veces y la verdad que no lo encuentro eso no sé si vaya yo si lo encuentro algún día y si no pues ni modos dio lo que tenía que dar y otra cosa que son mis favoritas es este pegamento de pestañas el de marca kiss siento que este es un bueno antes usaba el duo el de letras verdes de la marca duo y ese me gustaba mucho también pero después descubrí este el cual siento que está como un dólar de diferencia pero está un poquito más barato este y lo encuentras en walmart casi en la mayoría de las tiendas también y este me encanta es mi favorito y desde que probé este siento que no he querido probar y ni he probado otros y ya casi vamos llegando al final ya por último tengo los manos en base de las pestañas de mi compañera Neymi Lashes las diva un día me las quité y la bandita se vino en dos también las que se me hicieron así fueron estas de beauty creations las adulting las cuales me encantaban y también bueno en si me encantan todo lo que era dramático y también las que unas que encargué con mi compañera Cristina ella vende de esas pestañas y me gustaron solo que ahorita tengo otras diferentes que me habían regalado y aquí las puse porque también las otras me gustaban porque eran como pobladitas pero no tan largas pero ya no están ahorita estoy usando este para que puse otras aquí que estoy usando y así es que aquí abajito voy a estar dejándoles el link al canal de mis compañeras para que pasen a apoyarlas bueno yo sé que ya todos ustedes los apoyan pero si no pues no está de más ir a chequearles y ya te vas a decir bueno las dejo espero que les haya gustado el video y nos vemos para la próxima hasta luego chau chau